En Nespresso queríamos regalar a nuestros clientes un desayuno inolvidable, irrepetible, de película. Y eso hicimos una película. Creamos una app de Facebook para encontrar al coprotagonista de ese desayuno. Un desayuno que sería tanto real como de ficción, la ficción de una película de animación. Teníamos una estrella, Andrés Belencoso. Necesitábamos una coprotagonista. Y la encontraríamos a través de la app. Lo primero, comprobar cómo quedaría su rostro en el cartel de la película. Los aspirantes podían elegir uno de los tres carteles y personalizarlo subiendo su foto. Los más afortunados recibieron en sus casas el suyo personalizado, pintado a mano por un ilustrador de carteles. Más de 2.000 aspirantes crearon su propio cartel. Era el momento de la promoción. Y comenzamos por las redes sociales. Andrés Belencoso animó a todos sus seguidores de Facebook y Twitter a participar. Purificación Toloba fue la elegida para protagonizar la película junto a él. Los dos protagonistas anunciaron la producción a lo grande en el Festival de Cine de San Sebastián. Allí tuvo lugar el desayuno fuera de la pantalla. Ahora el desayuno teníamos que llevarlo a la ficción. Ya habíamos presentado el cartel, teníamos el guión listo. Solo quedaba convertir en 3D a los protagonistas. Y llegó el gran día. El 18 de enero estrenamos un desayuno de película, creando un microsite exclusivo para el lanzamiento. El Oscar se nos escapó. Pero conseguimos casi 46.000 interacciones con la app. Más de 720.000 visionados de brand content en una semana. 9 millones de impactos directos. Y por primera vez, un estreno de cine no tuvo olor a palomitas, sino a café.